Gracias, Katherine, qué gusto me da saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes porque continúa la actividad, el balón sigue rodando alrededor del mundo y el día de ayer se dieron los resultados de la primera parte de los octavos de final partidos de ida donde el Paris Saint Germain ganó uno por cero en el último minuto, un gol que pues fue muy comentado porque lo marca un jugador que pues en este caso es una futura estrella tal vez del Real Madrid, hablamos de Mbappé que tiene pues su futuro parece ser en el Madrid y pues ayer fue la figura uno por cero ganó el Paris Saint Germain, el Manchester City sin problema cinco por cero y después los juegos que se dieron a las dos de la tarde del día de ayer Liverpool dos por cero le pegó al Inter mientras que el Bayern uno por uno empantó ante el Salzburg, un partido donde parecía que el equipo de Viena se quedaba con el triunfo pero también en los últimos minutos Bayern rescató el empate y hoy hay actividad pero es de la Europa League aunque usted no lo crea ahí está el Barcelona que estará enfrentando al conjunto del Napoli de los partidos destacados el del Borussia también frente al Rangers el equipo de el Tecatito el ex equipo del Tecatito el puerto estará enfrentando al Alasio mientras que el Sevilla equipo del Tecatito al equipo del Dinamo de Zagreb dentro de los encuentros ha de destacar de esta de este arranque de la Europa League y bueno vamos a pasar también con los resultados de la Conca Champions nuestra Champions de la zona donde el equipo de León le pegó dos por cero al Guastatoya un marcador que le da la tranquilidad de poder regresar a casa para finiquitar la llave de este encuentro el Cruz Azul batalló pero a fin de cuentas con gol de Rómulo Otero al minuto 28 el pego uno por cero al Ford GFC de esta manera la máquina también pone un pie en la siguiente etapa el equipo que no tuvo un resultado pues de triunfo fueron fueron los Pumas que iban ganando pero al final de cuentas el Zapriza logró el empate de dos por dos Pumas se trae un empate de Costa Rica que no es un mal resultado considerando el rival que el Zapriza pues sabemos es de los equipos fuertes de la Conca CAF así las cosas también dentro de la actividad de la Conca Champions y bueno pues también déjame le platico lo que sucede con la selección mexicana hoy hay fútbol en la ciudad si en el estadio universitario estará jugando la selección mexicana femenil ahí vemos a Katy Killer que está de regreso en la ciudad estará jugando en el estadio universitario se espera que haya una buena entrada presencia de nueve jugadoras del fútbol regiomontano entre tigres y rayadas para este compromiso con lo que se arranca la actividad del premundial de la Conca CAF que está pues a horas de iniciar este camino la selección mexicana rumbo al mundial suerte para ellas esta noche en el estadio universitario y bueno pues también en la liga MX se jugó un partido pendiente el duelo entre Mazatlán y América América sigue mal y de malas de capa caída el equipo mazatleco le gana al equipo de las águilas de la América dos goles por uno un partido que pues el Mazatlán lo ganaba con tranquilidad pero en los últimos minutos se complicó las cosas una jugada polémica se marca una falta fuera del área ya en la compensación y de esta manera pues el América puso a sufrir al equipo de Mazatlán aquí vemos el gol que marca Otero Sosa al minuto 11 Sanzores al 32 y al 93 es decir en la compensación Otero marcó el gol después viene esta jugada polémica se va a revisar al bar ven que la falta es afuera pero hay tarjeta roja expulsan al jugador de Mazatlán última jugada no pasó nada y de esta manera el equipo de Mazatlán le pega a las águilas de la América y bueno vámonos con lo que sucede con el equipo de los Tigres porque los felinos siguen preparándose para ilvanar otro triunfo más el equipo de Tigres que entrenó el día de ayer allá en las instalaciones de Osvaldo Matocleti en San Nicolás donde pues se vislumbra que el Piojo Herrera repetirá alineación la que usó en el partido pasado ante Chivas con Abuel Guzmán con Diego Reyes, Angulo, Aquino, Dueñas, Pizarro, Carioca, Vigón, Florian, Quiñones y Guiñac sería el mismo cuadro que estaría utilizando para el partido de este fin de semana ante el conjunto de San Luis. Habló Javier Aquino vamos a escuchar qué es lo que dice el Oaxaqueño. En mi opinión es una opinión personal yo creo que si tenemos una mejor plantilla creo que tenemos jugadores suficientes para armar prácticamente dos equipos en cada posición hay dos o hasta tres jugadores de alta calidad de alto nivel seleccionados de su país yo creo que el otro día contra contra Guadalajara se nota que tenemos un plantel más vasto por ejemplo salen cuatro jugadores de altísimo nivel y entran otros cuatro de primer nivel también o sea me parece que tenemos un equipo mejor armado creo que tenemos gente que revoluciona el partido gente sobre todo de distintas características al jugar fútbol no la llegada de bien de de Sotel lo que nos vino muy bien pues Nico que está también aquí o sea tenemos grandísimos jugadores al ataque y a la defensiva que creo que sí es un mejor plantel ya nunca hemos tenido excusa para buscar el campeonato creo que este año mucho menos no yo creo que sabemos la importancia de que ha hecho la directiva el esfuerzo para poder armarnos este equipo y claro que Javier Aquino orgulloso del plantel que tiene el equipo de tigre si oigan redes sociales pues ya se hacen los dimes y diretes entre clubes se perdió el respeto por completo a mí sinceramente me agrada el troleo sano no pasa nada pero bueno pues el club puebla sabemos que su community manager le encanta hacer polémica y empezar a criticar a los rivales como si puebla fuera uno de los grandes del fútbol mexicano y primero se burló de rayados diciendo que pues el quinto lugar del mundo contra el super líder y después publicó bueno ya no les diré nada porque andan muy sensibles y no quiero que me quemen más butacas y es que cuando puebla acababa de remodelar su estadio el primer partido que jugó fue contra rayados y los aficionados quebraron y quemaron butacas en el primer partido después de su remodelación de estadio y por eso pone este líder contra la pastora fc para no mencionar a rayados ahí está el otro que le mencionaba ya pueden adquirir en taquilla sus boletos para enfrentar al quinto lugar del mundial burlándose obviamente de la actuación de rayados y esto pues al que no le agrada nada es al director técnico poblano nicolás larcamón quien dijo estas publicaciones no representan la idiosincrasia del plantel la pregunta porque hoy vi una publicación del club para promocionar la venta de entradas que hablaba de la ubicación en la del resultado que había obtenido monterrey en en el mundial de clubes que personalmente y en representación del equipo no 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 nos representa o sea es una publicación que monterrey para haber jugado el mundial de clubes fue el campeón de la conga champion primero que nada cosa de que a mí me merece muchísimo respeto nosotros consideramos a monterrey como lo que es uno de los grandes rivales del torneo un equipo que tiene una jerarquía barbara en el individual de cada uno de sus jugadores en la capacidad de su entrenador y sabemos que el viernes va a tener que hacer muy bien las cosas para para bueno para para sumar para sumar de a tres como queremos qué opinión le merece que en redes sociales y algún sector de la gente aficionados de monterrey lo quieren como entrenador acá con los rayos de glacia la verdad no no estoy al tanto de nada ni de lo que se dice en redes ni en medios ni la gente hoy estoy en puebla estoy muy muy a gusto en puebla y quiero como lo dije en algún otro momento cada vez que se me pregunta respecto de mi futuro monterrey contra puebla este próximo viernes el partido allá en la angelópolis y vamos a pasar con información de dono bancarrillo que ya está de regreso en nuestro país tras haber participado en los juegos olímpicos de invierno en beijín donde pues se tuvo una buena participación no le alcanzó para colgarse medalla pero pues ante grandes potencias es complicado y su participación de llegar hasta la final fue digna de reconocer llegó gente al aeropuerto a recibirlo con pancartas a tomarse fotografías y él se muestra muy agradecido y seguir creciendo y seguir luchando por alcanzar el sueño de beijing 2022 han sido años difíciles pero sin duda alguna del 2019 al día de hoy se ha visto un cambio muy importante en mi carrera y esto pues obviamente tiene mucho impacto en el apoyo que recibí durante estos años para prepararme y llegar fuerte aquí a beijing 2022 palabras de el atleta mexicano patinador artístico dono bancarrillo vamos con más información porque también pues el equipo de los carneros los rams los campeones del super bowl 56 realizaron su desfile aquí estaba pues el mapa de cómo iban a hacer el recorrido en las calles de los ángeles muy felices se les vio a los jugadores posando tomando refresco tomando aguas amargas usted sabe de cuáles me refiero verdad perfectamente pues se decoraron estos camiones que trasladaron a los jugadores por toda la ciudad de los ángeles donde cientos miles de aficionados se dieron cita y vemos a matt stafford mando un puro tomando pues refresco y demás estuvieron felices después de haber ganado el super bowl 23 21 ante los bengals de cincinnati y déjame le presento la imagen del día porque la verdad es que es digna de verla y disfrutarla la champions league es un evento que pues nadie se quiere perder y cuando y ahora que se transmite en plataformas digitales y que puede ser de fácil acceso en celulares y computadoras vea esto aficionados que son estudiantes están en su clase y aprovecharon la oportunidad que tienen la laptop que el maestro está enfrente y obviamente no ven lo que tienen abierto en su computadora pues ahí alrededor de unos seis siete estudiantes se pusieron a ver el partido de la champions league y pues ni quien les diga nada y es que llamaba la atención el duelo de antier entre el equipo del parís san germán y el real madrid y todos viendo el juego como usted lo puede ver en esta imagen del día es lo que tenemos la información de los deportes que tenga un excelente día